Yo como mujer, hermano, tengo mis hijos que mantener, yo pido al ministro de Desarrollo y Tiesa que nos los abra el mercado, cuando en todo lo que pasa. Nosotros vamos a entrar allá adentro a vendernos, cuando nos va a costar se faccionar, pero vamos a entrar allá adentro a vendernos. Eso es donde pido al ministro yo que nos los abra el mercado, porque tenemos que sufrir así aquí afuera. Nosotros somos productores, yo soy de Coroico, yo soy productora de Coroico, no es como dicen los de abajo que somos, son las hojas, no es así. Que tienen miedo a salir, hermano, ya porque nos han saqueado de eso, ya tienen miedo a salir, hermanas periodistas. Sí, sí, siempre, siempre, sus amenazas siempre ha habido, hermanas, siempre ha sido sus amenazas, no es la primera vez y cada vez nos amenazan, por eso como les digo, nos sancionan, nos someten con sanciones abajo, hermanas. Han intentado varias veces, después de que han hecho todo esto, han venido aquí varias veces a atropellarnos, a querernos votar aquí, hermanos, hermanas periodistas. Nosotros qué cosas más podemos buscar, por eso pedimos justicia nosotros para las personas autores que han sido de ese día. Nosotros estábamos allá adentro, por ejemplo, yo estaba, mi persona estaba allá adentro. Y cómo nos han tratado, Viviana Cota, cómo nos han buscado aquí adentro, en el hospital, adentro.